El próximo domingo vence el plazo para canjear su pino navideño por un árbol de sombra. Especies como palo verde, mezquite, nip y piocha estarán recibiendo a las personas que acudan a los centros de acopio, los cuales permanecerán abiertos hasta el próximo 17 de enero. Recordando los centros de acopio son servicios públicos, ahí en la avenida de las Flores, espaldas de la Jefatura Norte de Policía, Sebastián Morelos, en Morelos y Alfredo Eguiarte, Walmart Plaza Girasoles, Olivares y Colosio, atrás del busto de Colosio, Centro Deportivo Ana Gabriela Guevara y en la Plaza Sendero, son los seis puntos que tenemos. Para los ciudadanos que se observen dejando su pino en la vía pública habrá sanción económica de 25 salarios mínimos. El director de Sanidad y Limpia del municipio de Hermosillo informó que después del domingo, los pinos secos se recibirán solo en el área de servicios públicos municipales, ubicado a espaldas de la Comandancia Norte. Cinti Limón, Noticias Telemax.